¿Cómo vamos a aprender a componer los colores? Los tres colores base, los Adán y Eva de los colores, son los primarios, que como su nombre lo dice, son como los primeros colores. Perfecto. Son el amarillo, el rojo y el azul. Los que no se pueden formar. Exacto. Estos se pueden elaborar químicamente, pero no se pueden formar con la mezcla de ningún color. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar con los secundarios, los cuales los vamos a hacer con mezclas de estos primarios. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vos toma tu espátula, es tomar una parte de cada uno en partes iguales de los colores, fíjate, de los colores primarios. Y limpiando bien la espátula entre cada color y empezamos a mezclar. Fíjense, lo que nosotros tenemos que lograr es acá poner el ojo en funcionamiento y la mente también en movimiento. Porque lo que debemos hacer es lograr un color, en este caso va a ser el verde, en la mezcla del amarillo y del rojo va a ser el naranja. Pero a mí me tocó el más difícil. Bueno, pero yo te voy a dar un secretito. Porque nunca llegamos. No, sí, llegamos y vas a ver cómo. El tema es que vos logres ver un color donde ninguno de los dos primarios estén presentes. O sea, yo veo un color verde donde el amarillo ya no lo veo y el azul tampoco. Por eso te digo, hay que prestar mucha atención, ver y pensar. Perfecto. La forma, en el caso del violeta, de descubrir realmente cuándo está bien es, aparte, ¿no es cierto?, tomar un poquito del color, fíjense, toman un poquito del color y lo mezclan con un poquito de blanco. Como para que realmente les ayude a ver. Si vos observás, ahí no tenés ni rojo ni azul, con lo cual le hiciste perfecto. Ay, menos mal. Bueno, a partir de ahora entonces formamos los terciarios. Acá componemos con tres colores, ¿no es cierto?, con un secundario y un primario. Ajá. ¿De acuerdo? En el primario tenemos dos más uno, tres. Sí. Entonces, fíjate, tomamos un poquito de un primario, un poquito del secundario y a partir de ahí empezamos a mezclar. Ajá. Si vos te fijás, el color que obtenemos es un valor intermedio, ¿no es cierto?, entre el amarillo y el verde. Entonces, este color se va a llamar verde amarillento. Muy bien. Y en cambio, yo tomo una parte de este color y lo mezclo con azul, voy a obtener un verde más oscuro. Perfecto. Va a ser un verde azulado. Eso viene bien porque mucha gente piensa que tiene que aclarar con blanco y oscurecer con negro en los colores secundarios. Exacto. Esto, en realidad, da para mucho más, pero como nosotros tenemos un año muy largo por delante, vamos después a explicarles cómo funciona realmente, cómo funcionan los colores complementarios, los armónicos. Pero esto es para empezar. Por ahora, ¿no es cierto?, ahora vamos con Graciela. Por supuesto, exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.